El camino de Santiago Decidí hacer el camino para hacer algo exótico, para decir que andas mil kilómetros. Y el camino de Santiago me dio mucho para pensar. ¿Todo bien? ¿Los pies? Ah, yo tengo un pequeño problema aquí, más pequeño. El camino es un proceso interior. Se te van cayendo todas las capas y al final te encuentras contigo. Hola. Hola. Siéntate. Pies, ok, las rodillas. Alguien me habló de que se estaba fundando un grupo de hospitaleros voluntarios. Y llevo de hospitalero 15 años. A las 7 de la tarde entre todos hacemos la cena. Después de la cena tenemos una pequeña oración de la noche. Te pido que cuides a toda mi familia y que les ayudes a comprender que la muerte es solo el final de un duro y hermoso camino. Lo que hace la magia del camino es que vamos pisando sobre las mismas huellas de millones y millones de peregrinos que han ido a Santiago. Y aquí han dejado sus esperanzas, sus proyectos. El camino de Santiago se ha ido dotando de un alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!